Josan, otro partido donde el Elche no conoce la derrota, otro partido donde se crece mucho y otro partido donde demuestra lo bien que estáis en este momento. Sí, creo que el equipo ha hecho un partido muy completo, muy bueno, también es cierto que hemos quedado con un jugador más y eso nos ha ayudado bastante, pero creo que el equipo se ha merecido la victoria por numerosas ocasiones, porque al quedarnos con un jugador más, como te digo, hemos sabido jugar el partido y hemos creado muchas ocasiones y hemos podido convertirlas en el segundo gol. Estáis un poco con la cabeza baja por no haber ganado al Sevilla, habla muy bien del momento de forma que estáis atravesando pese al descenso. Sí, como te digo, cuando crees que has hecho un buen partido y hemos creado muchas ocasiones y al final no nos llevamos la victoria y encima aquí en nuestra casa, como digo muchas veces, le debemos mucho a la gente y muchas victorias que no se han dado hasta esta temporada anteriormente y creo que al final un poco disgustados por eso, porque hemos tenido la victoria y no la hemos podido conseguir.